bueno uno de los libros de mayor éxito de javier la sierra tiene que ver con una pirámide una pirámide central en la historia de la humanidad y él estuvo en esa pirámide toda una noche tal como estuvo napoleón es muy impresionante la historia es verdad es verdad es la historia que mueve mi novela la pirámide inmortal el punto de partida fue un episodio histórico que sabemos que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 napoleón por una parte llevaba ya un año en tierras de egipto era el general más joven de la historia de francia y había conquistado el país pero vivía momentos difíciles porque nelson y los ingleses estaban asediándolo y antes de abandonar el país él tenía un plan secreto para para huir de egipto decide pasar una noche en la gran pirámide viaja hasta la meseta de guiza a las afueras del cairo se dirige hacia el monumento más grande jamás construido en el mundo antiguo y penetra en el interior del monumento para instalarse en su habitación más importante en su estancia más importante que es la llamada cámara del rey y allí pedirá quedarse solo quedará solo durante toda esa noche y a la madrugada siguiente al amanecer del 13 de agosto de 1799 napoleón surge de la pirámide con la cara pálida descompuesto como si hubiera pasado un momento terrible allá adentro sus hombres se le acercan le preguntan si de qué os ha sucedido y él responde que no puede contarlo que aunque lo contara nadie le iba a creer la historia maravillosa de este asunto es que a napoleón le preguntaron muchas veces por su experiencia en la gran pirámide y siempre se negó que pudiera contar cuando años más tarde es exiliado a la isla de santa helena después de su triunfo como emperador le vuelven a pedir que explique lo que le ocurrió en la gran pirámide para sus memorias y vuelve a negarse yo veía que ahí había una historia que no se había contado así que comencé a investigar y ante la falta de documentación escrita sobre ese particular decidí hacer lo único que podía hacer y es emular a napoleón pasar mi propia noche dentro de la gran pirámide y lo hice es evidente que eso es poner el cuerpo poner el cuerpo que después esto aparecerá en la escritura ahora qué te pasó esa noche que te ocurrió bueno fue una noche particular nadie puede quedarse a dormir o a pernoctar en la gran pirámide es monumento en fin patrimonio de la humanidad que se cierran pero yo conseguí una vía a legal para convencer a los guardianes de la pirámide y pernoctar allí me convocaron a las 10 de la noche cuando ya no había turistas en la meseta de guiza me llevaron hasta la puerta que cruzó napoleón del monumento me acompañaron hasta la cámara del rey donde estuvo bonaparte y una vez allí solamente me dejaron quedarme con una botella de agua en la mochila una linterna y un paquete de galletas no me dejaron cámaras ni grabadoras no querían ponerse ellos mismos en digamos en evidencia de que habían permitido ese polizón en la pirámide y cuando me dejaron en la cámara del rey ocurrió algo que yo no me esperaba y es que aquellos que me habían conducido hasta allí desconectaron el sistema eléctrico de la pirámide me dejaron a oscuras en la más absoluta de las tinieblas yo eché mano evidentemente de mi linterna pero yo no estaba preparado para una noche allí sin luz la linterna a los 20 minutos empezó a fallar y me quedé a oscuras en la negrura cuando uno se queda en un lugar así con todas las historias que uno ha oído y ha leído sobre ese monumento empiezan a desfilar todos los fantasmas por delante de tus ojos de tu imaginación lo primero que hice fue buscar una de las esquinas de la habitación, de la estancia en la que estaba para que no hubiera nada que pudiera atacarme por la espalda una reacción instintiva y no pude dormir estaba muy excitado lo que sí que recuerdo es que hubo un momento al cabo de un tiempo no sé decirte cuánto porque pierdes esa noción en el que empecé a notar claramente que no sabía dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba la oscuridad empezaba a sentir que me estaba disolviendo como un azucarillo que echaras en una taza de café negro y pensé que no iba a salir de allí empecé a dar palmas a moverme pero el eco de mis pasos y de las palmas en esa habitación que es de granito rojo perfecta se volvió aterrorizante y al final, fíjate, después de un buen rato hice algo que me dio una pauta espectacular esa habitación tiene 10 metros de largo 5 metros de ancho y otros 5 de alto el techo es un techo plano hecho con losas de 70 toneladas 9 losas de 70 toneladas y el único mobiliario que hay en esa estancia es un sarcófago de piedra de 2 metros 20 de largo y 90 centímetros de ancho cabe un hombre a cuerpo gentil allí dentro y poco más bueno, yo al cabo de un tiempo decidí acercarme a ese sarcófago y me tumbé dentro del sarcófago ¿no? sí porque por lo menos allí dentro estaba protegido por cuatro paredes ¿no? a ver si entiendo se metió dentro del sarcófago esto es lo que acaba de decir impresionante dormiste ahí adentro no dormí no pegué ojo pero sí estuve allí digamos sos un escritor que no le tiene miedo a la muerte para nada bueno, espérate porque ahí viene la clave de esta historia yo estuve allí tumbado un tiempo y tuve una sensación una experiencia muy rara es psicológica y es que de repente tuve la sensación de que aquel sarcófago tenía exactamente mis medidas no era verdad porque medía 2 metros 20 yo no mido 2 metros 20 de largo pero la sensación psicológica fue esa y en ese momento recordé una lectura claro, yo había ido muy leído a Egipto hay un texto clásico que estudian todos los candidatos a egiptólogo que es el mito de Isis y Osiris contado por el historiador griego Plutarco Plutarco cuenta cómo fue el asesinato del dios Osiris y dice que todo ocurrió en una fiesta que dio su hermano Seth en Egipto Seth tenía una envidia tremenda de Osiris porque él era el soberano de Egipto estaba casado con la mujer más bella del universo que era la diosa Isis y Seth tenía esa envidia de su hermano así que hizo un plan urdió un plan para asesinarlo lo invitó junto a todos los dioses del panteón 72 dioses a una fiesta y Seth se presentó en la fiesta con un regalo que entregaría a uno solo de aquellos dioses el regalo era un sarcófago y la condición era que todos los dioses debían tumbarse en ese sarcófago y aquel al que le quedara bien el sarcófago sería el que recibiría el regalo dice Plutarco que todos los dioses pasaron por esa caja a nadie le quedaba bien pero el último que se tumbó fue Osiris su hermano se tumbó le quedaba perfecto era parte del plan de Seth y ese momento de jolgorio de gozo lo aprovechó para echarle la tapa al sarcófago y sepultarlo en vida y lanzar el sarcófago al Nilo cuenta el mismo mito que Isis desesperada persiguió el sarcófago por el río Nilo hasta que lo encontró debajo de una acacia tres días más tarde lo abrió encontró el cuerpo de su marido inerte pero con un sortilegio de magia de magia sexual ahora lo sabemos revivió a Osiris el tiempo suficiente para hacer el amor con él y quedarse embarazada del dios Horus que sería el nuevo rey de Egipto lo interesante del mito es que Osiris había sido sepultado en un sarcófago que le quedaba bien y yo estaba tumbado en un sarcófago como que tenía mis medidas de temiro peor pero comprendí que de alguna manera ese monumento y esa estancia en particular quizá fue construida para crear esa especie de psicodrama en los reyes del antiguo Egipto que debían pasar por la experiencia de su dios más importante que fue el dios Osiris y esa lección me la llevé conmigo Es evidente que sos una máquina de narrar me pregunto por el Fuego Invisible Premio Planeta reciente Premio Planeta hablemos de este texto y hablemos de cómo se ponen en funcionamiento tus mecanismos narrativos Es una historia también muy singular déjame ponerte en pequeño contexto en el año 2004 yo publiqué una novela que terminó publicándose editándose en más de 40 países que fue bestseller del New York Times en Estados Unidos que era La Cena Secreta La Cena Secreta contaba la peripecia de Leonardo da Vinci cuando en 1497 terminó de pintar el mayor mural de su historia que fue La Última Cena y en ese mural donde aparece Jesús y los 12 apóstoles detrás de una mesa hay una ausencia yo diría que inquietante y es que Leonardo olvidó entre comillas pintar el Grial no, no, no no está puesto el Grial allí aquello me me golpeó me impactó y durante muchos años estuve buscando yo mismo el Grial y por qué Leonardo no, no lo incluyo y un día tropecé con una historia que me obligó a escribir esta novela El Fuego Invisible la historia es la siguiente resulta que la palabra Grial asociada al cáliz que Jesús tuvo en la mesa de La Última Cena esa palabra no aparece en las Sagradas Escrituras si uno lee los textos de los evangelistas sobre La Última Cena dicen que Jesús tomó un cáliz o tomó un vaso según la traducción pero no dice tomó un Grial o tomó el Grial ese término no está ese término se inventa en la Edad Media en 1180 cuando un trovador cuenta la historia del Grial en un cuento pero fíjate en ese primer texto que habla del Grial no dice que el Grial sea la copa de Jesús en La Última Cena lo que dice es que el Grial es un cuenco maravilloso una especie de escudilla que está en manos de una doncella y de la que sale una luz sobrenatural capaz de opacar la luz del sol eso es lo que dice bueno yo estudiando ese texto de repente me encontré con que en los Pirineos españoles seis décadas antes de que ese trovador escribiera el cuento del Grial en 1180 hubo un artista un maestro pintor que en una iglesia muy conocida llamada San Clemente de Taúl pintó un pantocrator un Cristo en majestad maravilloso y debajo de ese Cristo en majestad una señora sujetando un cuenco del que salen unos rayos es decir el Grial se pintó primero en España en hacia 1123 mucho tiempo antes de que un escritor hablara por primera vez del Grial y yo ahí vi que había un misterio que había algo que había que conectar y decidí construir una novela que tratara de explicar el origen verdadero del Grial pero yo no quería escribir una novela del Grial se habían escrito muchas o se han escrito muchas quería que la historia fuera un poco más allá y la única manera de llevarla más allá era llevando al lector a la reflexión sobre lo que significa inventar una palabra nosotros en esta época siglo XXI estamos inventando continuamente palabras internet es un vocablo que no existía antes del año 93 94 cuando los primeros ingenieros empezaron a hacerlo público internet internet ha cambiado nuestra vida es un concepto pues pensemos en la edad media Grial no existía esa palabra alguien la inventó y cambió nuestra manera de entender la edad media y quería que el lector empezara a reflexionar sobre el poder de las palabras de hecho a menudo subestimamos el poder de las palabras son estas una herramienta tan cotidiana tan inherente a la naturaleza humana que apenas nos damos cuenta de que una sola de ellas puede alterar nuestro destino tanto como un terremoto una guerra o una enfermedad que buen comienzo excelente excelente comienzo ¿cuántos libros en total lleva Javier? bueno yo he publicado 11 libros este es mi décimo libro pero reparto mi producción bibliográfica entre novelas y libros de ensayo en los libros de ensayo me enfrento a grandes preguntas grandes misterios de la historia y en novelas doy un paso más con el concurso de la imaginación que es nuestra herramienta más potente trato de encontrar respuestas a esos enigmas Javier muchas pero muchas gracias fue fantástico todo lo que contaste muchas pero muchas gracias Javier es un placer gracias Javier cierra como suelo decir hay que leerlo no importa una conversación si esa conversación se importa si es la posibilidad de leerlo de pensar en lo que escribe de encontrarse con su propia literatura esto es imagen de fe lo que escribe es un placer es un placer es un placer que escribe lo que escribe